¡Aquí! ¡Acá, Pato! ¡Oh! Está haciendo un cruzazo, pero es justo. Cuidado que está grabando todavía. ¿Pero por qué lo tiran así, Pato? ¿Así? Ah, lo mismo, pero que venga de punta. Pedrillo. De punta, Pato, sí. Mándale un recado al papá, pues. Mándale un saludo al señor Domínguez. Por favor. Entrevista, entrevista. Este es el principio de... Y se está arrancando la señora. Vecina. Mándale un saludo a Juanma. Mi niñito chiquitito nos ha hecho remerlo a todos. ¡Ah! Vecina. Mi niñito chiquitito nos ha hecho remerlo a todos. ¡Ah! ¡Vete! ¡Tienes peligroso! ¡Sí! Pedro. ¡Para la playa anda! ¿A la vez hay pulguita? ¡Ah, mira esta vez! Una primavería del jeep patito. ¿No pasa nada contra el sol? ¡Ah! 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 Me ocupí mucho el zoom. ¿Cómo sabí que es? ¿Cómo sabí por delante que está? Porque hoy tintinea la luz. Es que esa cuando está grande igual tintinea. No. La prendía. Ahí está el río. La, 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 la. ¿Qué zona? Si, tanto que comemos. ¿Tú que comís tanto? Ha, ja, ja. Venga. ¡Es el mercurio por si acaso! Ahí está. ¿Aca? Si, en una bolsa… La tía María es buena por el pencado. 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 Y además de eso, de que nos ha tratado mal. Digo, bien, 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 perdón. Salud de la dueña de casa. Nos bañamos. Nos bañamos en el sur. Preciosa. La bonita está bonita. Y como está de... No, es que no le he hecho sal. De estar rica. Sal. Le he hecho poca sal. Me estoy mediendo la de marco y tú te sales. Ay, Dios mío. Sí, güey. Como soy poca... poco salada... Ya, sentémonos. Esta paella me habla. Esta paella me habla. Valle de... Una... Es la bebito. Que me viene a ser capaz de sacar... Canas verdes. Es el que ha de música en la grama. Es. Si no... Ya, ¿y cuántos añitos tiene? Cinco. Cinco. Ya. Vamos a ir pasando ya. Ahora, usted, Angelita, ¿cómo se llama? Ángeles, ¿cuánto más? María de los Ángeles. ¿Y cuántos añitos tiene? Cuatro, tres, tres añitos tiene. Dos. Ya. Jaime, Jaime, a ver. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Jaime Francisco. Jaime Francisco, ya. ¿Cuánto? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo ocho. Ocho años. Ya, eres tú. Ya, Álvaro, dime cuánto... ¿Cómo te llamas? Yo soy que inconguero. Ya, pues, ¿cómo te llamas? Es el... Es el bandido desconocido. Ya, ¿y cuántos años tienes? No sé, parece que treinta. Ya. La Carolina, diga. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto más? No, no sé si es el diario. ¿Cuánto más? Domínguez. Ya. ¿Y cuánto? Mariano, mi papá y yo tanto. ¿Cuánto años tienes? Diece. Qué bueno, ya. Ahí es el camino enfrentado. Ahora yo. La 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 la